Una semana de reuniones y planificación de trabajo ha sostenido la recién nombrada Intendenta Loreto Letelier. Esta vez fue el turno de la directiva de Evópolis. La Intendenta María Loreto Letelier recibió en su despacho la visita protocolar de la Directiva Regional de Evolución Política Evópolis, encabezada por su presidente, el consejero regional Giancarlo Baltolú. Bueno, yo les agradezco a todos el apoyo que me han brindado. Hemos tenido ayer un día de muchos saludos y hoy día partimos en la mañana con el Partido Político Evópolis, un partido joven que se formó en el 2014 y hoy día tiene más de 600 militantes. Vino representado por su directiva a entregarme todo el apoyo, a trabajar como coalición Chile Vamos en los lineamientos y en todos estos proyectos que el presidente Piñera nos ha encargado. Estamos muy dispuestos a trabajar a sacar adelante nuestra región, a cumplir con todas las expectativas de la gente, a que nuestro Arica y Parinacota que todos queremos y que tanto amamos sea una mejor región y que vayamos de camino al desarrollo. En tanto, el presidente Evópolis, Narica Parinacota, indicó que están decididos a colaborar con la nueva intendenta y a ser uno de los socios estratégicos en las metas de desarrollo de la región. Sí, sin duda venimos a saludar, a felicitar a la intendenta, a ponernos a disposición como evolución política para el trabajo que hoy día enfrentamos. Sabemos lo difícil que es la tarea que tiene hoy día por delante la intendente y por lo tanto desde nuestro partido estamos en una decisión de colaborar con la intendenta, de trabajar de la mano con ella y sin duda ser uno de sus socios en el ansiado desarrollo que necesita hoy día la región. Giancarlo Baltolú llegó acompañado de su vicepresidenta Muriel Cristino y de Cristófer Pizarro, secretario general. Ejemplo claro de esta bancada joven que desea crecer en lo político, tanto en materia regional como nacional. Entregar dignidad a las personas es parte del trabajo social que realizan las municipalidades. Para conocer este trabajo, un grupo de funcionarios municipales se trasladó hasta Quillota. Hasta Quillota se trasladaron directivos y concejales de la Municipalidad de Arica para conocer la Casa de la Acogida para Enfermos Terminales, el Banco Solidario Banamor y programas para combatir el consumo problemático de drogas y alcohol. Ha sido bien enriquecido porque principalmente el enfoque que le ponen es un enfoque de colaboración. Muchas de las cosas que han realizado, lo han realizado desde la colaboración, desde la solidaridad, donde empresas privadas, donde la ciudadanía también colabora en hacer la gobernabilidad o la gobernanza local. Eso es lo importante. Esto se ajusta mucho con el enfoque, con el programa alcaldicio que tiene Gerardo Espíndola Rojas, el alcalde de Arica, quien también manifiesta la ciudad con un enfoque a escala humana, una ciudad de bien público y claramente va directamente relacionado con lo que hemos estado conversando y visitando hoy día, los distintos centros que lo están haciendo con recursos municipales o importantes rescatables a través de la colaboración de empresas y de la comunidad. Pero lo que yo más rescato y vuelvo a lo mismo es el recurso humano, es el capital humano que hay acá en los funcionarios, es la pasión que le ponen a lo que hacen, las convicciones que hay acá, la concomitancia que hay entre lo técnico, lo político y lo social. Es increíble, realmente yo, y yo no creo que sea la obra solamente del alcalde, sino que a lo mejor él tuvo la virtud de encantarlos a todos, pero hoy día yo los veo a todos bajo la misma sintonía, bajo la misma misión. Eso es un tremendo aprendizaje para nosotros, así que creo que fue maravilloso que no nos hubiésemos equivocado y haber elegido esta comuna como para venir a buscar experiencia y enseñanza respecto de lo que nosotros tenemos que hacer en una gestión joven que recién lleva un año. Pero el espíritu que tiene nuestro alcalde es bastante parecido al espíritu del alcalde de acá, así que yo me voy con mucha esperanza de que podamos hacer algo, a lo mejor no tan maravilloso como esto, porque el tiempo es corto. Los concejales que participaron de la visita destacaron la dignidad que se le entrega a las personas a través del trabajo del equipo municipal, en especial a gente de alta vulnerabilidad. Hemos visto sentimientos, hemos visto espiritualidad, hemos visto voluntad que nos tiene realmente impresionados y creo que estas visitas son tan importantes porque construyen dignidad en las personas y esa dignidad es la que queremos transmitir a Arica. Queremos llegar todos estos ejemplos, la casa del adulto mayor, por ejemplo, a Arica, recuperar a la gente en situación de calle. Es un trabajo que tenemos que implementar en nuestra ciudad y buscar naturalmente financiamiento. Hoy día hemos aprendido que la ley de donaciones nos podría permitir como alternativa financiar este tipo de bancos solidarios. Estamos muy contentos y creo que llevamos una bolsa de ideas para Arica para que podamos ayudar a la gente de alta vulnerabilidad, gente que sufre y gente que la está pasando mal. Aquí nos invitan a poder desarrollar un trabajo pensado en lo social que va ya desde lo que han construido, por tanto aquí no pudiéramos cometer los mismos errores, debiéramos comenzar desde lo que ellos ya nos comparten. Yo la verdad que agradecido y muy sorprendido de la intencionalidad porque una cosa tiene que ver con lo que a alguien de forma particular se le puede ingeniar una iniciativa, pero aquí hay una directriz de un alcalde que señala de ahí hacia abajo el trabajo de cómo se tiene que hacer con el componente humano como lo central. El objetivo del viaje es el conocer el terreno, el funcionamiento de los dispositivos de reinserción social que hace más de una década puso en práctica la Municipalidad de Quillota. Bien, hasta aquí las noticias por este día. Les esperamos mañana en el mismo horario. Buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, aguas del altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentaron Notivision.